¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tíramela! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Necesito help! ¡Ayuda! ¡Por favor! Te tengo que matar, lo siento. ¡No me mate! No hay granada, ¿pero qué haces? ¡No, mata tú a mí, hombre! ¡A mí nadie me mata! ¡Y me mató! ¡Y me mató! ¡Lígete! ¡Lígete todo lo que tú quieras! ¡Pero esta me la guardo yo! ¡Esta me la guardo yo! ¡Esta me la guardo yo! ¡Ardase! ¡Ese no lo pienso olvidar! ¡No puedo más, tío! ¡No puedo más! ¡Malazón, mí, tío! ¡Esto no es normal, tío! ¡Es que no me...